Cerramos la semana con información de coyuntura, el tip financiero con José Carlos Acosta, información de empresas y noticias de Colombia, Argentina y Chile. Así que hoy hablamos desde la posible venta de la empresa Etna hasta impuestos nuevos del anarcocapitalista Javier Milley, la posible salida de Scotiabank de Colombia, la reestructuración de AENSA, la extraña y Montero, y mucho más información seleccionada para mantenerte informado y actualizado. Así que alístate que empezamos. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Empezamos con un poco de coyuntura para empezar el episodio, unas cortitas de coyuntura. Por ejemplo, que Julio Bailarde, el presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que si el fenómeno del niño no es fuerte, habría una recuperación importante en el 2024. Bien ahí, pero... De momento, la probabilidad de un fenómeno del niño fuerte o muy fuerte es bastante alta. Así que, por ahora, en plan desinflaglobos. Por otro lado, para Esteban, tamaño economista del City Research, el próximo año se debería tener un retorno de las inversiones dependiendo de dos factores políticos que podían darse de que tener en cuenta, porque podían ser un retroceso para las inversiones. Uno es la reforma constitucional para volver a la bicameralidad del Congreso, que podría generar protestas por el tema también de la reelección de parlamentarios. Igual, esto además lo señaló antes de saber del golpe del Congreso a la Junta Nacional de Justicia que podría suceder hoy día y que también podría tener problemas. Estamos de problema en problema, básicamente por el tema político. A nivel normativo, se modificó el decreto legislativo 1524, por lo que empresas e influencers ya no van a tener que publicar su RUC en la publicidad digital de manera obligatoria, como se esperaba que ocurriera desde el próximo enero, pero ya no. La iniciativa esta fue presentada por Adriana Tudela de Avanza País. Lo que sustenta es que el decreto de poner tu RUC en la publicidad generaba obstáculos a la publicidad digital. Por otro lado, las clasificadoras Moody's y Fitch se pronuncian por la maquillada estadística del Ministerio de Economía para cumplir con las reglas fiscales de las que hablamos la semana pasada. Moody's señala que la transferencia que ha aprobado el MEF del Banco de la Nación al Tesoro Público para cumplir la regla fiscal es una medida subóptima, dicen, pero que se entiende por el contexto. O sea, da igual el maquillaje, dicen. Y para Fitch Rating, la transferencia del Banco de la Nación puede apoyar a las cuentas fiscales, aunque podría impactar negativamente si esto ocurre más frecuentemente. O sea, tampoco le importa. También es cierto que las clasificadoras de riesgo en la historia reciente han sido ciegas ante situaciones muy evidentes de errores en temas financieros empresariales cuando les conviene. Otro tema aparte, la Comisión de Economía del Congreso no llegó a debatir el tema de un nuevo retiro de las AFPs, por lo que este punto, si se viene en algún momento, no va a ser este año. Lo más pronto podría ser en marzo de 2024, salvo que sea una sesión extraordinaria que no se va a dar, al menos no para este tema. Esto es tema aparte de la propuesta de la reforma del sistema de pensiones, que incluye, sí, un posible retiro de fondos para personas con más de seis meses sin aportar. Y para cerrar la coyuntura, el Congreso eligió ayer a su nueva ficha de ajedrez en el Tribunal Constitucional, que ya manejaban, pero quieren manejar más. Se trata de Pedro Hernández Chávez, que va a reemplazar a Augusto Ferrero Costa. Y solo... Decir que... Está ahí una noticia en diferentes medios, ¿no? Pero según el medio, donde veas la noticia, te muestran un nuevo magistrado de una manera o de la otra, con o sin HD, ¿no? Cualquier búsqueda de parcializar la información en base a la foto es por efecto visual, pero obviamente los medios tienen unos estilos un poco complicados. En fin, vamos con buenas noticias. Hoy tenemos tip financiero con José Carlos Acosta, especialista en finanzas, banca, inversiones y pensiones, que hoy nos va a hablar de los tipos de intermediación bancaria y qué riesgos se asumen en cada uno de estos. Así que vamos con el tip de José Carlos. En videos anteriores hablamos del CTS, de qué hacer con mi gratificación. Hablamos de ahorros, de cómo con poco dinero formamos grandes fondos. Pero estos tips financieros o videos de educación financiera deberíamos haber comenzado primeramente por conocer el sistema financiero nacional, su estructura, qué empresas lo conforman, cuáles son sus responsabilidades, qué riesgos asumimos nosotros al entregarle nuestro dinero. La función principal de las empresas que forman el sistema financiero nacional es la intermediación. Entonces, ¿qué significa intermediar? Efectivamente, ponerse en medio de dos personas. Esa es la función principal, intermediar. ¿Qué tipos de intermediación existen? Existen dos tipos de intermediación, la indirecta y la directa. La intermediación indirecta se habla de productos de ahorro, depósitos a plazo, seguros. Acá estamos hablando de tasas de interés prepactadas, predefinidas, conocidas de antimanos. El riesgo es asumido por la empresa que te ofrece este tipo de productos. Para ello, están respaldadas por mecanismos de protección como el fondo de seguro de depósito o las reservas técnicas. Las empresas ganan por spread, por diferencia de trazas. Y tú ganas a través de tasas de interés conocidas de antemano por ti. Y estas empresas están supervisadas y vigiladas por la superintendencia de banca y seguro. En la intermediación directa, hablas del mundo del mercado de valores. Acciones, bonos, operaciones liberadas, fondos mutuos, fondos de inversión. Acá hablas mayormente de rendimientos, no de tasas de interés, y que en su mayoría no son conocidas. Lo que mayormente se ofrece acá son rendimientos o comportamientos pasados. En la mayoría de los productos no existen mecanismos que garanticen tu capital. Las empresas ganan principalmente por comisiones y tú ganas por la oferta y demanda del mercado, por la variación de precios. Y estas empresas están supervisadas y vigiladas por la superintendencia en mercado de valores. Para finalizar, es importante que sepas qué tipo de intermediación estás comprando, porque de esto va a depender, uno, quién asume el riesgo en donde tú colocas tu dinero, tú o la empresa. Dos, ¿existe algún mecanismo que proteja tu capital? ¿Hasta cuánto? Tres, ¿se trata de un ahorro o de una inversión? Recuerda, no es lo mismo. Son distintos riesgos. Cuatro, ¿estás ganando una tasa de interés o estás ganando una rentabilidad? Cinco, ¿tu ganancia está afecta a impuestos o no? Seis, importantísimo, ¿estás supervisado por la SBS o por la superintendencia de mercado de valores? Esperamos haberte ayudado un poquito y nos vemos en nuestro próximo video de TIC Financieros. Interesante. Ya saben, si quieren saber más de José Carlos Acosta, pueden buscarlo en LinkedIn como José Carlos Acosta Porto y no duden en escribirnos si tienen preguntas que quieren que responda José Carlos en su segmento de TIC Financieros. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. Se ha dado a conocer que la clásica empresa fábrica nacional de acumulares Etna, la de baterías Etna, está a la venta y dicha venta se concretaría en el primer trimestre del próximo año. Esto pese a que el presidente directorio de la empresa, Jean-Paul Payone, señaló al leiro gestión que no están desarrollando un proceso de venta, pero gestión de a conocer que sí hay un posible comprador y sería nada más y nada menos que su competidor Enerjet. Aunque también habría una interesada más, dicen. El diario señala que el motivo de la venta no sería por temas financieros de Etna, sino por malas decisiones anteriores de inversiones de muchos millones en activos que hoy no son productivos y le han generado problemas a la empresa por más de cuatro años. En el mercado de construcción, la empresa AENSA, antes conocida como Graña y Montero, pero que cambió de nombre luego del problema de la Bajato. Bueno, AENSA está por realizar un proceso de reestructuración para poder lograr un crecimiento mayor. La empresa a cargo del análisis para esta reestructuración fue Apoyo Consultoría, que presentó un estudio de razonabilidad económica para sustentar la reorganización. La propuesta supone agrupar distintos negocios de AENSA, del grupo AENSA, según su naturaleza, capacidades y también por riesgos, alrededor de dos holdings, uno que se llama UNA, con doble N, que tendrá los proyectos de infraestructura y energía y otro que es Cumbra, que tendrá los negocios de ingeniería y construcción. Estas se unirán a la empresa VIVA, que ve temas de mobiliarios, y a UNA, Transporte, que ve temas de servicios. En el mercado de electrodomésticos, la empresa Daiwo, que el próximo ojo, el próximo 2024, cumple 30 años en el Perú, así que ojo con las empresas de eventos y demás, 30 años va a cumplir Daiwo en el Perú. Bueno, Daiwo comenta al héroe gestión que para el próximo 2024 tienen buenas perspectivas, pese a que este año sus ventas cayeron en 18%, sin embargo, consideran que el 2024 se hará un efecto rebote en lo económico y se tendrá un escenario más estable en lo social. Por ello, buscan renovar su portafolio de productos y traer todas las categorías que manejan a nivel global, lo que incluye, por ejemplo, cosas que aún no tienen en Perú, como aires acondicionados, ventiladores, estufas, campanas extractoras, encimeras, aspiradoras, entre la gama de productos que ya manejan además en la actualidad. En minería, la empresa canadiense Forte Minerals logró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, el famoso DIA, para poder explorar el proyecto de cobrimolibdeno Esperanza en Arequipa, esto luego de dos años de realizar estudios diversos, compromisos sociales y trámites varios. El plan es realizar perforaciones en 40 plataformas a lo largo de cinco años. El siguiente paso antes de perforar será realizar un proceso de consulta previa con las comunidades aledañas. El proyecto Esperanza es parte de la extensión noroeste del arco magmático de una zona de depósitos de cobre y molibdeno donde están minas como Cerro Verde, Quellaveco, Guajone y Toquepala. En retail, la cadena Promart de Intercorp llega el día de hoy al mercado ecuatoriano con un local en Guayaquil que les ha costado 30 millones de dólares para un local de una extensión de 8.000 metros cuadrados. La cadena Promart tiene previsto abrir además tres tiendas más en Ecuador ubicadas en Guayaquil y en Quito en un plazo de dos años. Y este es el inicio de la internacionalización de Promart. Intercorp, ojo, ya contaba con operaciones en Ecuador desde el 2018 con la compra de Quicorp, pero es el primer negocio de Promart y de su línea de Promart en el país. No país y en cualquier país. Es el primer país en el cual están yendo fuera de Perú. Así que nada, éxitos para Promart. En el mercado de alimentos hace unos días hablábamos del grupo Virú, grupo peruano con 29 años de existencia, que anunciaba la compra de dos empresas en España. Bueno, ahora vuelve a ser noticia porque han puesto en marcha su primera planta de energía solar en sus instalaciones de La Libertad, planta que fue diseñada por Enel X. Así que sigue avanzando el grupo Virú. En finanzas, la empresa Iraoka ha creado a la empresa Fintech Oka para dar crédito para financiar compras de sus clientes. Al ser una propuesta digital, una Fintech, se trata de créditos rápidos y simples en una aplicación con plazos de 3 a 44 meses y con préstamos de 200 a 10 mil soles. Su expectativa es que en el 2027 el 35% de sus ventas sea financiado a través de esta Fintech. A nivel regional, Scotiabank está evaluando irse del mercado colombiano, según ha señalado Scott Thompson, CEO del banco. Ojo, no es una nota cualquiera. Scotiabank en Colombia es el segundo mayor emisor de tarjetas de débito y crédito de los bancos, aunque consideran que es un negocio de bajo desempeño. La idea es reasignar capital de mercados en desarrollo a mercados más desarrollados en Norteamérica para garantizar ganancias menos volátiles y más sostenibles. Es decir, básicamente eso, mandar su plata a Norteamérica. Igual no es una decisión tomada todavía, están pensando, el holding de Canadá le ha dicho a su sucursal colombiana que los invitan a mejorar su rentabilidad y darle vuelta a los resultados. El CEO de Scotiabank ha ido mucho más allá del tema de Colombia y ha señalado que van a pasar por un periodo de transformación entre el 2024 y 2025, por lo que también podríamos esperar cambios en el mercado peruano, no la salida, pero sí cambios de Scotiabank porque señalan que América Latina enfrenta desafíos económicos e inestabilidad política, lo que se ve como signos de debilidad. En Argentina, a menos de una semana de asumir la presidencia, Javier Milei, el anarcocapitalista y ahora presidente, sigue contradiciendo lo que antes decía como candidato. Lo último es que ha confirmado que se implantará nuevamente un impuesto a las ganancias para los trabajadores, aunque en campaña señalaba que antes de subir un impuesto se cortaría un brazo. Sigue con los brazos por ahora. Es más, cuando Milei fue diputado antes de postular votó por rebajar el impuesto a las ganancias, pero ahora siendo presidente cambió de parecer. El vocero oficial del gobierno de Milei confirmó la medida y defendió la posición del presidente asegurando que su postura inicial fue en calidad de legislador y que el impuesto sería por un plazo corto de tiempo. Por cierto, Milei no ha salido a decir por propia boca nada, ha salido caputo en la economía y su vocero a decir estos temas, pero él no se le ha visto. Y es que, claro, también las contradicciones se entienden porque tiempo atrás decía lo siguiente, abro comillas, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y por lo tanto los impuestos son un robo. Cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo. Cierro comillas. Ahora, siendo presidente, en fin. Y para cerrar recordar que este domingo se vota nuevamente una propuesta nueva de constitución en Chile luego de que el año pasado se rechazara la anterior propuesta presentada por la izquierda. Ahora es una propuesta de derecha la que se está presentando, pero es una propuesta que la verdad ni la misma derecha quiere votar porque están a favor de mantener la actual constitución. Y la verdad, me pondría a ver detalles de la propuesta que van a presentar de puro curioso pero ya que lo más probable es que la vayan a rechazar ni para qué no. En fin, esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal y dar like si te pareció interesante nuestro contenido. Ya sabes que tenemos contenido exclusivo para los suscriptores del canal y nada. Ya nos estamos viendo en una próxima edición la próxima semana con más frecuencia. Esta semana ha sido un poco de locos pero nada, nos estamos viendo y si quieres unirte al grupo de miembros del canal puedes dar clic en el botón de unirte entrando por la web de YouTube ya que de momento el botón de unirse no aparece en la aplicación móvil. No lo dudes, en todo caso regálate por 20 soles al mes nada más acceso a información exclusiva de empresas y mercados del Perú y América Latina accesible, completa, didáctica y para ayudarte a crecer cada día más. Estamos subiendo un informe sobre el mercado de restaurantes al 2024 a ver qué onda. Así que, ya lo sabes. Alístate, únete con nosotros. Gracias y buen fin de semana. Y esto es data sacada de la SUNAT, de una base de la SUNAT especial que es un poco compleja de trabajar. Existen a la fecha 178 grandes empresas consultoras en el país. Bukele es el presidente con mayor aprobación de la región con 88% de aprobación seguido por el mexicano López Obrador que acá no lo quieren mucho con 76% de aprobación el costarricense Rodrigo Hinchaz de Galup de septiembre. Dina quiere un viaje nuevo y el Congreso lo va a autorizar. Dina quiere ver al Papa y en su foto lo asustará. Nadie puede negar que el país está en crisis y una burbuja el gobierno está. Falta extraño